Los 23 jugadores que van a estar con nosotros son Juan Pablo Montes, Luis Garrido, Roger Espinosa, Jorge Claros, Wilson Palacios, Oscar Bonier García, Andy Nájar, Mario Martínez, Marvin Chávez, Jerry Benson, Jerry Palacios, Carlo Costly y Ronnie Martínez. Son los 23 jugadores que van a estar con nosotros, unos van a empezar a trabajar desde el día 12, el próximo lunes, que vamos a viajar a Estados Unidos y poco a poco vamos a juntar a todo el grupo. Esperamos que más o menos el 19 o 20 del próximo mes ya estén todos con nosotros. Termino, antes de la ronda de preguntas que sé que van a hacer, a hablarles sobre lo que primero empecé. Yo creo que uno tiene que ser agradecido. Gracias Honduras. Gracias. 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 Gracias.